ha caído esta ley. La gran incógnita ya al día después de esto que sucedió, que es evidentemente un gran shock para todos, es qué va a pasar con los mercados. ¿Cómo van a responder el mercado, cómo van a responder los mercados frente a este territorio todavía incierto, Virgi? Es bastante incierta también esa reacción. Lo más natural sería pronosticar que va a ser un día muy tenso, que puede haber presiones sobre el dólar, que ayer, por ejemplo, los bonos de la deuda, el riesgo país, que en definitiva terminan indicando el nivel de riesgo país, la cotización de los bonos de la deuda. Ayer habían tenido un muy buen día. Ayer y antes de ayer, los mercados venían muy entusiasmados, no necesariamente y solo por el avance de la ley Omnibus, pero era un factor importante. No había en el horizonte una complicación política que te hablara de una sensación de debilidad del gobierno. Esta foto de anoche puede llegar a cambiar el panorama. Una cosa fue cuando el gobierno retiró el capítulo fiscal y ahí hubo un momento de tensión que se despejó absolutamente y rápidamente cuando Caputo insistió en que el plan de ajuste no corría ningún riesgo. De hecho, los números después que se están conociendo de las cuentas públicas están avalando ese mensaje de Caputo, pero la foto de ayer ya te llena mucho más de incertidumbre porque realmente tira un manto de duda, pone un manto de incertidumbre respecto de la capacidad que va a tener el gobierno para avanzar en la agenda de reformas, que es lo que el mercado le compra y es lo que el mercado le entusiasma a mi ley. El Ebuque también tiene varios capítulos frenados, capítulos importantes, en un contexto donde las iniciativas del oficialismo sabían que iba a ser complicado, no se esperaban un panorama sencillo, pero no están avanzando como lo vienen planteando. No hay ninguna de las medidas económicas que haya planteado el gobierno que requiera de aprobación legislativa que haya avanzado, ni siquiera, y esta es realmente la más saliente por la injusticia que implica, ni siquiera la cuestión de los jubilados. Recordamos que mientras toda esta gente está discutiendo ahí en el Congreso, los jubilados ganan cada vez menos con una fórmula que debería haberse actualizado o mejorado y eso no estaría ocurriendo en cuestión. Hoy entonces se espera que el mercado reaccione ante el fracaso de la ley en el Congreso.